Amigas, amigos, bienvenidos a Músicos en Contacto, el espacio preferido para contar las historias de los grandes músicos que hay en nuestro país. En esta ocasión, un extraordinario trompetista, gran músico, pero antes, permítanme presentarle a esta extraordinaria mujer bellísima y radiante, Janine Aneide. Exactamente, Víctor, muchísimas gracias, feliz de la vida de estar contigo en este programa, presentando siempre tanto talento, tantos proyectos. El día de hoy estamos con una autoridad del jazz en nuestro país y me refiero a un gran trompetista, pianista, compositor, arreglista, muy conocido por su trabajo como director musical con una orquesta que lleva su nombre y me refiero a Joe Detien. Gracias, Joe, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Janine. Gracias, Víctor, por la invitación. Es un halago que me invitan. Me invitan al programa a hablar de lo que sea. No, no, de lo que sea, no. De tu vida, de tu trayectoria. De tu trayectoria. Y que, bueno, sí, mucha gente te conoce, mucha gente te ubica, pero también quieren conocer tu historia. Exacto. Y cómo inicias dentro de la música, la familia, tus orígenes dentro de la música. Ok. De joven, todos en mi familia tocaron un instrumento un tiempo breve. Ok. Y mi hermano mayor tocaba la trompeta en la preparatoria. Y cuando terminó la temporada de fútbol americano, colgó su trompeta. Ya no volvió a tocar la banda. Él tocaba en la banda de marcha para el partido de fútbol americano con el propósito de ir a las fiestas. Ah, ya salió. Con razón. Entonces me preguntan por qué escogí la trompeta. Realmente no fue necesariamente por mi hermano mayor. Yo creo que vi el instrumento. Era la referencia. Pues una trompeta, ¿no? Te ponen a escoger, no sé, X, ¿no? La trompeta. Escogí la trompeta y tocaba un poco de piano a los seis años de edad. No me gustó porque me pusieron con una maestra de 94 años, tocando escalas todo el día. Ay, me aburrí. Dije, no, ya no quiero el piano. Pero volví a acercar el piano en la preparatoria con las clases de arreglo de Big Bang. Empecé a escuchar los acordes y poco a poco empecé a retomar el piano. Y el piano es una herramienta excelente para composición, para arreglo, checar cualquier cosa en el piano. Es muy útil. Te dio todo el lenguaje musical y me parece que tu mamá tocaba piano, ¿no? Dos años, pero sí vi su disciplina y entendí que para llegar a tocar mejor hay que tener algo de disciplina, ¿no? Ahora me interesó mucho el jazz cuando fui a la preparatoria del jazz. Empezaron a poner discos de jazz que me aprendió mucho. Los discos de Super Sax de los años 70, las Big Bands, Buddy Rich, gente me motivaron mucho. Dije, esto es lo que quiero hacer. Y desde entonces siempre me ha encantado la Big Band, la improvisación. El jazz en particular, me gusta el funk y la salsa, pero me clavé más en el jazz porque es lo que más me llena principalmente por la improvisación. Totalmente. Y en México me han buscado muchos jóvenes porque muchos no saben dónde empezar. Y les digo, bueno, primero vamos a empezar con las escalas y aprender tus escalas mayores para poder improvisar los acordes, los apellidos. Y poco a poco van aprendiendo un poco del lenguaje del jazz para la improvisación. De hecho, tú tienes una especialidad en improvisación. Sí, estudié en una universidad. La especialidad era improvisación, Big Band, pues era un poco de todo. Sí. Composición, arreglo, impro, Big Band y la teoría del músico era muy amplia. ¿En dónde lo hiciste esto? En North Texas, en el norte de Texas. Y ese programa ya tiene como 75 años de existencia. Sí, es una escuela importante para el jazz. De ahí han salido muchos jazzistas famosos. Claro. Y fue una excelente escuela, pero el día que gradué dije, ¿y ahora qué hago? Ya. Me enseñaron a tocar, pero no me dijeron, ahora vas a tener que buscar chamas. No tenía idea, ¿qué hago? Estabas clavado en la técnica y en esos aspectos. Exacto. Y afortunadamente me hablaron de la orquesta de Glenn Miller. Y fue mi primera oferta y no pude decir que no. Me dijeron, si puedes comprar tu boleto para volar a Boston, te vamos a devolver tu boleto. Y toqué con ellos, fue mi primer trabajo. Mi sueño era tocar con una Big Bang. Imagínate, Leonard. Pero al estar en un autobús ocho horas al día, todos los días, ocho horas, ocho horas, ocho horas, una ciudad diferente cada día, los 30 días del mes, no paraba ni un día y todo era en autobús. Cambié de opinión de que ya no quiero subir a un autobús el resto de mi vida. Sí, sí, claro. Porque era diario ocho horas al día y aguanté seis semanas, nada más de que ya no, yo no quiero tocar en una Big Bang de gira. Mejor estar en una ciudad, un lugar fijo. Y fui a los cruceros y fue maravilloso tocando en los shows porque cada noche es diferente, hay diferentes artistas, estás leyendo, estás practicando la lectura. Hay mucha variedad. Ahí aguanté cinco años. Ay, qué maravilla. Fue una vida muy agradable. Aproveché de escribir muchos arreglos para los artistas, practicar el piano mucho y lo pasé muy bien. Pero llega un momento que uno busca otro reto y me empezó a interesar el español. Ok. Porque veníamos a México y diferentes puertos del Caribe y dije, si realmente quiero hablar bien, tengo que ir a un país y vivir y hablar español todo el tiempo. Y escogí México porque me pareció el país más estable. Sí. En ese entonces, y dije, voy a quedar tres a seis meses, regreso al barco y sigo en mi trabajo. Pero empecé a trabajar con los grupos de fiestas y había mucho trabajo para los meteleros. Y yo soy de... Con las orquestas. En Texas, la música country predomina. No hay necesidad de metales. Entonces, al llegar a México y darme cuenta, hay mucho trabajo para los meteleros. Entonces, aquí me quedé. Acaba de tocar yo un punto muy importante. Como músico, tú saber también qué estilo de vida quieres. O sea, tú decidiste que allá tú no querías estas giras y estarte subiendo de un autobús a otro. Y encontraste otra opción que fueron los cruceros. Y que te dio como ese tiempo para poder hacer arreglos y demás. Y yo creo que eso es importante, ¿no? En este trabajo. Y a pesar de que era una de las super orquestas, Glenn Miller, ¿no? O sea, que el sueño de muchos y de repente dices, bueno, pues es el sueño de muchos, pero no quiero estar. No, no, no me gusta este estilo de vida, ¿no? No tuvo la madurez para tomar como esa decisión, ¿no? Sí, es muy, muy importante. Pero entonces decides ya quedarte aquí en México. ¿Y cuánto tiempo llevas ya aquí en México, Joe? 32 años. 32 años. Han pasado tan rápido. O sea, son seis meses que en México se convirtieron en 32 años. Se siente como si fueran tres años. Sí, sí, claro. 32 años. No sé cuántos eventos he tocado en 32 años. Y has tocado con todo el mundo. Miles. Sí. Con artistas, con grupos de fiestas, grabaciones. Sí, un poco de todo. Ya hay pocos ambientes musicales donde en algún momento no he tocado. Nada te es ajeno ya en el mundo musical, digamos, ¿no? Pues, pero me planteé más ser jazzista porque me llena más eso. Y entonces ya me gusta más pues tocar en Big Band, tocar en grupo chico, donde haya improvisación. Bueno, siento que ahí puedo aportar algo distinto y siento que puedo destacar un poco más. Me gusta, por ejemplo, tocar el buble, las melodías bonitas. Ahí sí siento que puedo aportar que no todos. Les gusta la música suavecito, fina. Sí. El bossa nova y cosas, baladas y cosas así. Es lo que más me gusta en el jazz. Ahora, la orquesta de Joe, ¿cuándo inicias con esta orquesta? Esa fue en el 2004. Me invitaron a la Escuela Nacional en la calle de Ixincu, Técalo. Y el director me dijo, cuando los jóvenes salen de aquí, como son entrenados en la música clásica, no hay tanto trabajo para todos en las orquestas. Quiero que estén preparados a tocar un poco de todo, ¿no? Más versatilidad. Entonces, querían poner una Big Band para que tuviera experiencia en la música de swing. Y dije, sí, ok, lo haré. Eso fue el inicio. Y después de dos años ahí, pasé a otra escuela, que fue la Escuela DIM, en Coyoacán. Que ahí estuve 14 años y pasaron como 800 jóvenes por el programa de Big Band. Tenemos tres Big Bands, lunes, martes, miércoles. Estaba tocando Big Band dos horas al día, tres días por semana. Estaba encantado ahí. Vino la pandemia, tronó la escuela y pues ya otra vez nada más me dedico a los eventos y lo que sale, como todos los músicos. Ahora, Joe, con esa orquesta, ¿qué tocaban? ¿Tocaban arreglos tuyos? Sí, música original, música conocida y ha llegado a ser más hoy en día que casi lo único que piden es Frank Sinatra y Michael Burleigh. Claro. O sea, ya la Big Band en México ha llegado a ser un estereotípico que la gente siempre pide eso. Exacto. ¿Eso por qué? Porque no es un mercado muy común. Porque no hay... Tanto conocimiento de eso. No hay tanto conocimiento sobre lo que es las Big Bands y todos los temas de Big Band, que es complicado, porque también es complicado tocarlo. Uno tocarlo y otro, el darlo a conocer dentro del mercado, pues es más fácil mover a cinco, seis personas que mover a 18, 20, 22, 25 personas. Igual vender, vender una Big Band para eventos y demás también tampoco es fácil de pedir. Es complicado. Sí, claro. Y la música, la música para mí no lo trato tanto como negocio, yo lo trato como para satisfacción musical. Así es. Entonces, siempre he querido hacer más cosas originales y más cosas que nosotros los músicos nos gusta. Entonces, sí, me ha costado el trabajo tocar lo que la gente quiere siempre, porque siempre son las mismas. Sí. Claro, y cansa, hacer el mismo repertorio siempre, más cuando eres un apasionado de la improvisación, es como, bueno, esto es lo que la gente pide, pero no, me llena, ¿no? Sí. Es encontrar ese balance ahí. Y esa es una de las cosas que también hemos platicado mucho aquí en el sentido de que hace falta un poquito más de apertura de las autoridades hacia la educación, ¿no? Hacia el dar los principios de las distintas artes para que puedas disfrutar y apreciar, ¿no? Y no nos encasillemos nada más en un solo, en un solo género, que es lo que mucho nos ha pasado, ¿no? Sí. La Big Band de Joe, de Tien, es una Big Band reconocida aquí, aquí en México, y los temas son, tienes unos temas increíbles. Tienes unos temazos y unos discasos que no todo mundo puede tocar, ¿eh? No. No, efectivamente. A ver, yo le quiero, yo le quiero hacer una, una pregunta a Joe, ¿cómo, cuando tú eliges a un nuevo elemento, digo, una cosa es hacer la orquesta con estudiantes, ¿no? Pero cuando tú eliges a un nuevo elemento para integrar tu orquesta, ¿en qué te fijas de cada sección? ¿Qué buscas para, para la gente que ve en cada sección? Primero, que tiene interés en hacer las cosas bien. Uh-huh. Y que no trata la música solamente como negocio. Ok. Que lo hace por el gusto musical, y eso lo noto en el músico. Como dicen, si nada más es huesero, o la verdad, le apasiona la música, que quiere improvisar, que quiere hacer algo mayor de lo que requiere el trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, veo que tienen un interés a hacer jazz, ¿no? Ok. Que no lo ven nada más, esto es un hueso. Un hueso. Entonces, no, músico así, no. Porque ensayamos mucho cada semana, y es, es más por gusto, ¿no? Sí. Que veo que tienen un interés en superar, y que pueden tocar en equipo, que pueden frasear igual, que están dispuestos a acoplar el equipo. Y no tienen actitud de, yo soy el solista, y los demás, este, no. Tenemos que ir trabajando en equipo, para que suene bien. Totalmente. No, 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 y la verdad es que tener control sobre una orquesta, no es cosa fácil. Una cosa es un proyecto pequeño, pero es demasiada gente, ¿no? De pronto hay elementos que te ponen en desorden a todos, entonces, bueno, hay que tener control ahí. De repente ya quieren ser dueños de la orquesta. Exacto, exacto, no es fácil esa dirección. Sí. No es nada fácil, ¿no? Sí, ya aprendí no preguntar la opinión. No preguntar, exacto. Porque hay, hay 20 opiniones, y cada opinión es diferente. Y es como si se creyeron. Me confunde más. 20 solistas, entonces, 20 egos, y. No está fácil. Sí, es como cuando vas a, o quieres ir con la familia al cine, y preguntas, vamos al cine, ¿qué película quieren ver? Si no, no preguntes. Cada quien tiene su gusto. Por supuesto. ¿Sabes qué? Vamos a ir al cine, vamos a ir a ver esta película. ¿Y se acabó? Sí, 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 no, no hay que preguntar. Ahora, Joe, de los trabajos que has hecho, bueno, a mí hay muchas cosas que me encantan. Uno de los, en cuanto a arreglo, a mí me gustó muchísimo el trabajo que hiciste con Iraida Noriega. Sí. En este gran, gran disco que a mí se me hace de, de aquellos que han marcado el jazz en México, este, de boleros, platícanos un poquito de, de, de ello. Sí, este, me propuso Iraida, estaba haciendo un disco de boleros, había invitado a varios arreglistas que ya se tardaron muchísimo, le prometieron de hacer algo. Ok, y ya se le tardaron. Hace cuatro meses que no hicieron nada, me dijo, necesito tu ayuda, necesito que me hagas un par de arreglos. Empezó como dos arreglos y terminó siendo como diez, finalmente, ¿no? Y bueno, uno de los arreglos que más destacó fue, quizás, 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 ella me platicó, quiero hacerlo así, quiero que tenga swing rápido, pero en el puente quiero ir a la mitad del tiempo, swing lento, y luego otra vez el swing, ok. La arreglé como ella pidió y en medio puse un soli de saxofones y la idea ahí era que eran puros saxofones, pero ella, como tiene un rango muy amplio, memorizó el soli de saxofones y empezó a cantarla, y fue cantando encima y quedó que fue soli de voz con saxofones. Y ya después de eso, todas las cantantes de México ya memorizaron ese soli, ok, porque todas conocen el arreglo y ha llegado a ser algo icónico en México, en Big Bang. Absolutamente, sí, no, es un disco con una personalidad y una fuerza y la forma en que canciones tan, tan conocidas para nosotros, se les dio una posibilidad diferente. Muy diferente, sí. Entonces, este, bueno, ese trabajo en la persona me gusta mucho. Pero bueno, platícanos también de los discos que has hecho con orquesta, con la Big Bang. Hicimos un disco que se llama What's the Rush, o Cuál es la prisa, porque cuando llegué a los 40, sentí que no había hecho mucho, y dije, no, ya tengo que apurarme a hacer un disco, porque soñaba toda la vida de hacer un disco. Algún día, estaba esperando algún productor y nunca me ofrecieron. Lo voy a tener que hacer, ya me creo el 20, que no, no me van a buscar, así que lo voy a tener que hacer, y este, ahí pude incluir todas mis composiciones originales. Fue complicado, porque son difíciles, pero lo logramos, y este, y después hicimos un disco de música mexicana, también muy transformada. Tal vez lo transformé demasiado, que ya la gente ya no reconocía la melodía. Dije, ¿cuál es esa? Cielito lindo. Ah, ok. Bueno, es el propositivo, es el propositivo. Y este, y hace muchos años, en el 2012, fuimos al festival de la Riviera Maya, y nos grabaron en vivo, en Multitrack, pero por problemas de pagar los derechos de autor, no lo pude sacar, y entonces un día me contactaron de Eji, y me dijeron, podemos ayudarte a sacar el disco, nos encargamos, y bueno, ellos lo subieron a redes, y este, ese disco fue grabado en vivo, en el festival de la Riviera Maya, se llama Live, o en vivo, y está bueno porque capta la energía en vivo. ¿Quién fue tu ingeniero ahí de audio? Eh, los que pusieron, ¿cuál es el? Del mismo festival, ¿no? Del festival, sí. Esa gente del festival. Ah, qué maravilla. ¿Y eso lo encuentras en las plataformas? Sí. ¿Todo el material? Todo, todo está en Spotify, YouTube. Yo la verdad, yo les voy a confesar, yo el disco de What's the Rush, que me lo regalaste, lo traje mucho tiempo en mi coche. Sí. Y me encanta porque tiene tanta fuerza, tiene tanta energía, los metales suenan impecables, entonces, sí creo que es una Big Band con un sello, con una fuerza muy particular. Y por eso muchos, muchos solistas quieren estar ahí. Has hecho muchas cosas aquí en México, pero ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que dirías? Oye, es que me falta, necesito hacer esto. Así como estabas esperando al productor, ¿qué es lo que te falta? Pues, mi anhelo personal es tener la oportunidad de hacer mi propia música y poder tocar en público sin que me piden un show de Frank Sinatra. ¿No? O sea, que me dejen tocar mi música, por favor, déjenme tocar. Mira, suena bien, podemos hacerlo, pero escúchalo, no está tan mal. Eso es mi anhelo. Ah, ok. Sí. Ok. Llegar al público, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Me gusta mucho también los, haces muchos homenajes. Tienes uno a Miles Davis, haces mucho trabajo como de, porque es lo que la gente pide, ¿no? También. Y los lugares se han dado cuenta que eso funciona con el público. Ofrecer homenaje a alguien, eso jala a la gente. No importa tanto cuál grupo está haciendo el homenaje, homenaje a X y funciona. Sí. Ahora, bueno, hablando de esto que tanto te llamó la atención del jazz, que es la improvisación. Sí. ¿Cómo, qué sería para ti también eso en tu vida, esa parte de improvisación? Porque alguien, entre más elementos y más recursos musicales tienes, más rica va a ser tu improvisación. Entonces, ¿qué sería eso para ti en tu vida? Yo veo la intro como una voz propia. Ahí es donde puedes expresar lo que tienes aquí y la habilidad de hacerlo con éxito o no, ¿no? Y la verdad es, es exigente relajar, concentrar, hacerlo bien, no es fácil y no se vuelve fácil nunca. O sea, sí requiere mucha concentración. Y técnica. Técnica, pero lo que siento que hay que relajar y no caigan en el vicio de querer apantallar, apantallar y tocar mejor, tranquilo y bonito. Y cuando me he grabado tratando de tocar con energía, no me gusta tanto que cuando estoy más relajado. Y sí requiere concentración, relajación. Y claro, estudio constante y practicar todos los días, no descuidar el instrumento. Me encanta improvisar, arreglar, componer todas las facetas de música. Es mi día completo, estoy en la música todo el día. Todo el día, todas las horas, sí. Ahora, nutre siempre también los nuevos elementos que van entrando a tu banda. También siempre le dan un sonido, un refresh ahí especial. Me imagino que tanta rotación tienes entre tus elementos. Hay bastante porque todos viven de la música y tienen que ir con otro artista, están un tiempo y luego van con uno, van con otro. Es difícil que estén mucho tiempo. Se vuelve como una escuela, ¿no? Se vuelve. Sí, cómo no. El estar practicando arreglos difíciles, nada fácil, es como un entrenamiento. Totalmente. Yo creo que es la razón que ellos aceptan estar ahí, porque ven un reto mayor y les conviene para subir su nivel. Es un tema de perfeccionamiento, ¿no? Siempre quien sí decide estar en una orquesta. Sí. Porque se pueden ir por otros caminos, pero sí. Ahora, ¿la orquesta se puede contratar en dónde? ¿Directamente contigo? Sí. Sí. ¿Tus redes sociales? Mi email es jodetienyahoo.com. Estamos en Facebook, jodetienbigband, en Spotify. Entonces, ahí tenemos 99 videos en YouTube. Entonces, sí, me pueden escribir un email para preguntar cualquier cosa relacionada con la bata. ¿Clases? Clases también, sí. Me hablan a mi celular, a mi WhatsApp, para pedir clases particulares de trompeta. En mi peláforo, a ver si recuerdo. 55, 20, 73, 34, 90. Cualquier joven que quiera clases de trompeta, con todo gusto. Excelente. Yo le quisiera preguntar a Joe, ¿qué es el jazz para ti? Pues, para mí es todo, porque es lo que hago todo el día. Es lo que me llena, es mi ilusión en la vida. Quiero hacer grandes cosas todavía. Y es mi esperanza. Y seguir componiendo cosas mejores cada día, improvisando mejor. Y seguir activo, ¿no? No tener que hacer otra cosa por necesidad. Y afortunadamente en México he podido ser músico todo el tiempo. Y nunca pensé hacer otra cosa. ¿Cuál se te hace el secreto, digo, que estás en este ámbito? Para que un músico, hay músicos muy solicitados, tú lo sabes, que colaboran en muchísimos proyectos y que los vemos muy queridos, muy solicitados. Pero es que no tanto. ¿Cuál se te hace ese secreto para que la gente cumpla bien con ese trabajo y esté siempre solicitada? ¿Cuál se te hace? Pues, lo más importante es el amor a la música, querer hacer las cosas bien. Y yo creo que los músicos más admirables de todos son los que tienen mucha disciplina, son organizados, son disciplinados. Y tocan maravilloso. Entonces, todo el mundo habla a ellos porque tocan muy bien. Son garantías. Son buenas personas, son cumplidos. Y esos son los más solicitados. Dentro de tus experiencias, que obviamente tienes muchas, Joe, alguna que recuerdes y que digas, oye, recuerdo mucho esta vivencia. Pues, yo creo que en cuanto al jazz y los conciertos, el Festival de la Riviera Maya en 2012 fue como que la cima. Para la Big Ben fue el concierto más emocionante. Y me destaco mucho porque la banda eran muchos jóvenes, tocaron con mucha energía, tocaron muy bien, y el público respondió bien. Y la mayoría del repertorio eran canciones originales. Y fue muy gratificante ver que la gente gustó, ¿no? Que sí, sí está... O sea, sí la gente, si tiene acceso a esta música, sí le puede llegar a gustar, sí. No, definitivamente, yo nada más digo, dame chance, una vez que escuchas la banda, te va a encantar. ¿Y sí? Sí, dame la oportunidad. Sí. Llegamos a estar en algún momento, y ahorita que veo yo me acuerdo, con Roberto Aimes en este vocal jazz trío, y tú tocabas trompeta y también tocabas piano. Ajá. Pero normalmente no, en público no lo haces tanto, ¿verdad? Ya no, ya abandoné el piano, ya me dedico más al arreglo y como si es yo, y desde hace cinco años ya no practico el piano. Sí, qué interesante. Pero sí, es de los pocos, este, como proyectos, ¿no? Donde sí, sí, sacabas esa fase. Tengo el anhelo de retomarlo, pero luego me ocurrió una idea musical, y prendo la compu y empiezo a componer, y ya pasó el día y no toqué el piano. Total, sí, sí, sí. Esa es una parte bien interesante, ¿no? La tecnología, cómo ha hecho que también utilices estas distintas herramientas, ¿no? Sí. La computadora y también, pues ya hoy en día, tenemos que aprender a editar nuestros videos, hacer el póster para el... Todo. Ya hoy en día. Estamos todo. Y las herramientas que ya están en los celulares para editar tus videos, y entonces sí hay que saber de la tecnología para aprovechar. Así es. Sí. Era lo que preguntábamos el otro día también a otros compañeros, a otros compañeros que lo hemos hecho, ¿no? ¿Tú cómo ves el futuro de la música con la inteligencia artificial? Nos puede ayudar si lo utilices a tu favor de buena manera. Lo que me preocupa un poco son estas plataformas donde no tienes que saber nada de música porque los acordes ya están hechos, los ritmos ya están hechos. Nada más es hacer un Frankenstein de eso y para mí eso no es composición. Y lo venden como, tú puedes ser músico y con este programa, el ritmo y la armonía, pero no tienes que saber ni de armonía, de ritmo, de nada. Y eres compositor, ¿no? No creo que sea muy bueno eso. Entonces, yo tengo la idea más a la antigua. Entender teoría técnica del instrumento y no pensar que por las herramientas de la... Por obra y gracia, ¿no? Voy a ser compositor, ¿no? Eso requiere estudio, ¿no? A lo mejor alguien lo hace bien, sí, conoce, pero me gusta más a la antigua. Sentarme en el piano, hacer una melodía con buena armonía. Y no, no me he metido todavía mucho. Y a partir de ahí, ¿no? Surge todo. O sea, tengo mi sistema y no quiero cambiar totalmente. Sí estoy consciente y hay cosas que ayudan a hacerlo tal vez más rápido, pero me siento más cómodo con mi sistema más antiguo. Totalmente. Oye, Joe, si pudieras colaborar con un artista de los que ya no están vivos, ¿quién sería? ¿Con qué músicos? ¿Tú hubiera gustado? De adolescente, yo tenía el anhelo de estar en el grupo con Phil Woods. Estaba Tom Harrell y los vi en vivo y dije, eso, me encantaría estar en un trato así. Y, bueno, todos esos jazzistas que me inspiraron tanto, ¿no? Pero nunca hubo la posibilidad de realmente poder entrar en un grupo así. Nada más era un anhelo y un sueño, ¿no? Pero yo estoy contento tocando mi propia música con buenos músicos, con eso para mí es suficiente. Yo sé que, yo me imagino que siempre te estás nutriendo de nueva música y demás. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué últimamente que te ha, no sé, emocionado o captado o que digas, wow, esto está increíble, de lo último que hayas escuchado? En YouTube hay tantos artistas jóvenes nuevos. No creo que te haya sorprendido. Este, Emmett Cohen es un pianista genial. Me inspira muchísimo porque invita muchos músicos a tocar con él los lunes, sus transmisiones en vivo. El cuate toca con un swing increíble y está haciendo las cosas bien. Y en cuanto a Big Band, hay una Big Band en Alemania, WDR. Ah, sí, WDR. Tocan increíbles. Eso para mí es la mejor música dentro del jazz y la banda más perfecta, más afinada, excelentes solistas. Eso sería mi sueño en la vida. Dentro de Big Band, estar en una banda así sería, wow. Pues muy bien, mi querido Joe, de verdad, de este, muchísimas gracias por este, por abrirnos la puerta y por permitirnos conocer de tu, de tu, de tu vida y de tu trayectoria. Y bueno, siempre a los invitados les pedimos un consejo para los jóvenes. ¿Qué consejo le darías a todos estos chavos que quieren ser músicos, que quieren ser trompetistas? Que vamos, la trompeta es uno de los instrumentos más demandantes físicamente también, ¿eh? Sí. Pues yo diría, hoy en día con la tecnología y todo está al alcance. Todos quieren todo rápido. Los jóvenes no quieren invertir el tiempo, son impacientes, quieren ya tocarlo en un día. O sea, tienen que reconocer que no lo van a dominar el primer día, ni tal vez la primera semana. Pero si son persistentes y practican diario durante un mes, lo van a lograr. Pero lo quieren todo rápido. Que tengan paciencia y confían que con el tiempo les va a salir. Tardo o temprano tienen que salir. Ah, de puta práctica. Y hay que ver la meta final. Y se ve, bueno, si estudio bien un mes, sí lo voy a lograr. Tal vez hoy no. No voy a dejar que me desespera que no me sale hoy. Si llega un momento en que de repente sale, ¿no? Dices, me salió. En dentro de un mes o 25 años, tarde o temprano, les digo. Llega. En 30 años te va a salir. No te preocupes. Tú síguele. Así es que todavía están a tiempo de seguir. Y de verdad, muchísimas gracias Joe. Gracias Vic. Por estar aquí y extraordinario. Bueno, todo el mundo reconoce tu calidad y tu talento. Alguien que tiene una gran trayectoria aquí en México. Y bueno, ya saben, para aquellos que quieran estudiar o que quieran disfrutar del material de Joe de Tien, ya están en plataformas y bueno, Janine, tenemos que irnos. Tenemos que irnos, Víctor, pero bueno, ¿cómo disfrutamos este programa? Lo hemos dicho, Víctor y yo, ¿cómo a veces colaboramos o trabajamos con tanta gente y no nos metemos a conocer más allá, a saber tanto, tanto que podemos platicar, ¿no? Y tantas historias. Yo admiro mucho tu carrera por tu dedicación, por tu profesionalismo, por tu disciplina, que creo que eso es algo que todo mundo en el ámbito musical en México lo sabe y sobre todo pues me encantan tus arreglos, así que vamos a seguir siendo testigos de todo tu éxito. Felicidades. Pues muchísimas gracias amigos y nos vemos la próxima semana aquí en Músicos en Contacto. Músicos en Contacto.